Por más de media hora y a plena luz del día, presuntos hombres armados detuvieron el tráfico y cerraron en ambos sentidos la autopista Aguascalientes-León para interceptar un tráiler y robar todas las camionetas de lujo que transportaba. Los hechos se registraron en un video que se compartió en redes sociales. De acuerdo con la grabación, la circulación en la autopista se encontraba parada, mientras intentan bajar de la plataforma una camioneta que al momento de tocar la cinta asfáltica con las llantas traseras se voltea. Durante el tiempo que duran las imágenes no aparece ninguna autoridad para hacer frente a lo ocurrido en el tramo Aguascalientes-León. Incluso, utilizando una de las unidades en las que viajan, mueven la camioneta volteada para hacerla a un lado de la autopista. La grabación termina tomando a una de las unidades robadas circulando por la parte de la vialidad que se encuentra libre de tráfico. De acuerdo con medios locales, el robo de las camionetas de lujo que transportaba el tráiler ocurrió en el tramo que comprende los municipios de Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno, Jalisco, de la autopista Aguascalientes-León. El grupo armado logró llevarse tres de las cuatro unidades que eran llevadas por el camión de carga. Durante más de media hora, los sospechosos lograron operar para cometer el ilícito, sin que se tuviera la presencia de elementos de la Guardia Nacional o de otra corporación policíaca. UNO TV